Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Iris Gómez, sean bienvenidos a otro video tutorial más de mi canal y en esta ocasión les traigo otra manualidad muy bonita para estas fechas sembrinas, como dicen por ahí y este tutorial es sobre un árbol navideño hecho de plumas es muy fácil de hacer y se ve muy hermoso decorado en tu casita ya sea en una habitación, en una pequeña mesita de adorno que tengas por ahí, una mesita de estar o bien si tú ya trabajas puedes ponerlo en tu oficina y se ve súper elegante es algo muy diferente a los pinos que normalmente venden por ahí y se ve muy muy elegante y lo mejor es que lo puedes hacer tú solito o solita y se ve muy hermoso, además que también se adhiere mucho a la creatividad de la persona y a los colores, gustos y diseños de cada quien así que espero les guste este video, ahora vamos a ver cómo se hace los materiales que necesitamos para hacer este árbol navideño de plumas son los siguientes, plumas del color que tú quieras, en mi caso yo elegí verdes fosforecentes porque no encontré verde oscurito, pero el verde fosforescente me encantó después de ver cómo se veía cartulinas flexibles, puede ser color blanca o desde recomiendo que compres la cartulina del color de las plumas que tú vayas a hacer tu pinito en mi caso yo compré esta verde que esta cartulina de colores, que hay muchos colores diferentes se llama cartulina iris, sí, 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 yo lo creé por si se lo preguntaban vayan a su papelería más cercana y pregunten por la cartulina iris y les van a mostrar la llama enorme de colores y si no lo tienen, exíjanlo, porque lo deben de tener, es muy bonito también va a necesitar silicón líquido para adornar nuestro bolito necesitaremos bolitas decorativas ya sean de esos pompones que luego venden peluditos como los que ocupamos para hacer los lápices de monstruos o bien, unas de estas bolitas que son como collares bueno, en este caso es un collar que yo lo rompí y de ahí saqué las bolitas pero los venden en las mercerías o donde hacen esas cositas de manualidades pregunten por esos collares y los van a encontrar muy fácilmente o cualquier cosita que tú quieras utilizar para decorar ya sean lentejuelas, diamantinas, es a tu imaginación y foamy dorado, el foamy dorado es opcional pero a mí me gusta mucho este foamy con brillitos entonces se me hace muy chulo que se vea ese foamy de brillitos ahí pero puede ser un foamy normal y tú lo puedes rellenar de diamantina sigo insistiendo, es a tu creatividad solo son opciones vamos a ver cómo se hace para hacer este arbolito primero lo que vamos a hacer es tomar nuestra cartulina flexible del color que tú quieras y vas a medir el tamaño de tu cilindro que vas a hacer para poder construir nuestro pinito en mi caso el pino que voy a hacer no va a ser tan grande ni monumentoso sino va a ser pequeño de 30 cm x 30 cm si tú quieres hacer un pino más grande puedes utilizar toda la hoja flexible y si lo quieres aún más grande puedes pegar dos hojas flexibles y doblarlas vas a crear un cilindro vas a hacerlo varias veces hasta que tu papel se molde porque si está un poquito durito cuando ya veas que se molde y que no se suelta tan fácilmente le vas a poner un poquito de silicona en la puntita y lo vas a cerrar yo te recomiendo que le dejes un pequeño huequito para que ahí le metamos un poco de piedritas o un poquito de peso a nuestro pinito para que no sean decayendo o que el aire no se lo huele ya que tiene plumas puede que vuela una vez que lo tengamos pegado y asegurado con un poquito de silicón lo que vamos a hacer es doblar nuestro pinito así y vamos a recortar ese exceso que nos queda en la parte de abajo una vez que lo tengamos recortado vamos a cortar un pedacito más de cartulina flexible y lo vamos a pegar como base a nuestro pino yo les recomiendo que le corten las puntitas porque luego están con niños y puede que se piquen o ustedes no se pueden picar así que hagan las puntitas redondeadas para evitar esos problemas una vez que tengamos nuestro cilindro ya hecho puedes meterle las piedritas de una vez para evitar que se mueva y vamos a tomar nuestras plumas en mi caso tengo nuestras plumas que son muy largas dependiendo el tamaño de tus plumas va a ser el diseño de tu arbolito puedes hacerlos más pequeños yo lo hice pequeño y se ve divino con plumas pequeñas se los recomiendo totalmente y van a tomar sus bolitas en mi caso son de color doraditas y se las van a pegar en la esquinita de la pluma esto para que se vea como un efecto de la esferita de los árboles de navidad como les digo pueden ser pompones, esferas, diamantina, lentejuelas lo que ustedes quieran ya que estén todas bien pegaditas con sus respectivas bolitas navideñas que pueden pegarle las que ustedes quieran no solamente una vamos a empezar a doblar la puntita de algunas plumas esto va a depender del tamaño por ejemplo las plumas que van a estar en la parte de abajo van a ser con la puntita doblada un poquitito pero las plumas que están hasta arriba si le vamos a tener que cortar un poquito las puntitas para que se vea el efecto de caída porque si no le dan el efecto de caída como de un nivel y otro nivel y otro nivel se va a ver muy parejo nuestro pino y eso no queremos necesitamos que tenga volumen y esté como en capitas vamos a empezar pegando toda la parte de abajo y yo les recomiendo que hagan una línea directa de plumas para ver cuántas plumas van a necesitar y si les hace falta más acomodarlas de alguna forma para que no se vean tantos huecos yo por ejemplo hice una línea y después terminé haciendo las demás líneas una vez que lo terminé empecé a rellenar los espacios que sentía que se veían muy vacíos con más plumas y para decorarle un poquito más tomé las bolitas que me sobraron y se las empecé a pegar al azar en todo mi pinito ya que lo tengas todo pegado todas las plumas vamos a dejar que se seque un poquito el silicón lo vamos a hacer a un ladito y vamos a tomar nuestra hoja de foamy con la hoja de foamy vamos a hacer la estrella que va a estar arriba de nuestro pino vamos a hacer la estrella ya sea que tú descargues un molde de internet o bien que con tu manita pulso y tecnología lo hagas en mi caso soy mala dibujando malísimas ves malísimas pero hice una estrellita ahí como dios me dio a entender tipo patricio estrella con una patita de más y lo recorté totalmente una vez que lo tenía recortado lo calique de nuevo para hacer dos estrellitas y de esta forma cerrarlos para que de ambos lados se vea la diamantina y no se vea como que de un lado diamantinoso y del otro lado no tipo árbol de navidad de casa ya saben que de un lado enfrenta tenemos todas las luces todas las esferas y en la parte de atrás vacío entonces no no hay que hacer esto con nuestro pinito nuestro pinito es bonito y no tiene la culpa de eso una vez que tengamos ya esto vamos a tomar nuestra estrellita y le vamos a poner silicón de un lado y lo vamos a pegar sobre nuestro pino de navidad de esta forma y una vez que lo tengamos así de pegado le vamos a volver a poner un poquito de silicón en la parte de arriba un poco más a nuestra otra estrellita y lo vamos a apachurrar hasta juntarlas y que queden bien juntas tanto de la parte de abajo como de la parte de arriba y de esta forma se va a unir y se va a ver como una estrellita así gordita como esas que les ponen algodoncito para cerrar completamente nuestro pinito y les digo que se vea bien de ambos lados una vez que tengamos esto ¡voilá! nuestro pinito está listo pueden seguir adornando con listones de colores incluso con luces si ustedes quieren hacer un pino muy grande se ve divino precioso y chulo de verdad les va a encantar como se va a ver este pinito y como les iba diciendo pueden colocarlo en su escritorio en alguna mesita de estar o en algún otro lugar porque es algo muy minimalista y acá muy a la moda así que bueno amigos espero que este video les haya gustado si fue así dale manita arriba comenta que te pareció y dale favoritos para futuras referencias así que yo soy Yeris Gómez y nos vemos en otro video ¡felices fiestas! la besa y lo cuídense si quieres contactarme salir conmigo ser infiel pues no te olvides de darle like a mi facebook en donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales y los nuevos que están por salir sígueme en twitter en el cual te enterarás de mi vida lo que hago día a día y las indirectas que tiro y no te olvides de suscribirte a mi canal para que veas más videos hermosos como estos que son solo para ti y recuerda yo soy Yeris Gómez y aquí no vive la creatividad aquí está la originalidad Yeris Gómez Yeris Gómez